Hola, ¿qué tal? Soy Javi. Bueno, estoy en el Hostal Nuevo Colón, en Barcelona. Está justo delante de la estación de Francia. Y la habitación es esto. Ya veis, es espacio mínimo. Dos camas individuales. Una mesita, otra mesita. Un escritorio. Un armario pequeño. Un armario pequeño que, por cierto, al ir a colgar, se me ha caído la barra al suelo. Y, ¿qué más? Y un baño. El baño. Ahí veis. Bueno, me acabo de duchar, así que, como veis, esto está ambientado del agua caliente. Un enchufe. Báter. Esto es la ducha. Y, bueno, pues ya os digo, esto es muy pequeño, como veis. Es muy sencillo. Es... la verdad es que no tenía previsto quedarme a dormir en Barcelona hoy, pero... Ha sido una cosa de última hora, entonces he buscado algo y ha salido... Ha salido esta opción. Estaba cerca de donde voy mañana y ya está. Entonces, esto me cuesta 32 euros la noche. Es una habitación, como habéis visto, con baño. Las otras... Bueno, la mayoría de las otras que hay en esta... En este hostal no tienen baño, entonces hay que... La gente comparte... Eh... En el pasillo y... Pero tampoco cuesta... No hay mucha diferencia de precio. Hay como 3-4 euros de diferencia. Entonces, esto, además de sencillo, bueno, es un poco... Es suficiente, vamos, pero... Algunos detalles, como que esta silla no se ve, pero está llenísima de polvo. Después aquí tenemos una pinza del pelo que, como podéis imaginarlo, es mía. Y después tiene algún otro detalle, como que esto... Esto es la puerta que queda afuera. Y no cierra, no tierra. Entonces, esto es... Patio interior. Y bueno, pues de noche, pues no se ve nada. Así que... Nada, os he dicho... Eh...